El gremio azucarero fijó una cuota anual de 50.000 toneladas métricas de azúcar que serán exportados a China. Este será colocado en un mercado de 1.400 millones de nuevos consumidores. Ya a esta fecha hay producidos 3.700.000 quintales de azúcar aproximadamente. Más o menos tenemos como un millón de quintales de azúcar crudo, que es el azúcar que estamos preparando para el mercado chino precisamente, para un embarque que esperamos realizar temprano, probablemente en este mismo mes de enero, para comenzar a aprovechar el beneficio que el Tratado de Libre de Comercio generará a nuestro país. Creemos que en el mes de enero saldrá el primer embarque de azúcar para China, un barco probablemente de 40.000 toneladas o un poco más, 42.000 toneladas es el límite de capacidad que tenemos de carga en el puerto de Corinto. En este ciclo 2023-2024 se ha generado alrededor de 36.000 empleos entre cortadores, operadores de maquinarias, carceros, entre otros. Nicaragua produce alrededor de 780.000 toneladas de azúcar, 280.000 se consumen más o menos aquí en Nicaragua, son 6.300.000, 6.400.000 quintales, y el resto, 10 millones de quintales es lo que exportamos, que son como unas 500.000 toneladas de azúcar que quedan disponibles para exportar. Entonces China se llevará a 50.000 toneladas, ese es el 10% de la capacidad exportadora de Nicaragua. Después otros mercados como el de Corea, normalmente andan alrededor de las 100.000 toneladas. El mercado de Estados Unidos anda como en 30.000 toneladas, el mercado europeo hasta 30.000 toneladas, y por ahí más o menos vamos atendiendo las demandas internacionales. Para este ciclo se pretende tener el mejor tercer año de producción de azúcar en el país, con más de 17.4 millones de quintales de este rubro. Sinay Espinosa, TV Noticias.